Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Roberto Palacios. Bueno, en esta oportunidad quiero agradecerle al alcalde de la Musilipa de Ventanilla, Pedro Espadaro, por la oportunidad que nos brinda de poderles llegar a ustedes en estos trabajos virtuales que por supuesto les van a dar muchísimo a ustedes para mejorar, para tener la posibilidad de hacerlo que nos encanta, que es el fútbol. Así que acá tengo unos trabajitos que les voy a ayudar para que ustedes mejoren en casa. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar aquí con el calentamiento, que es muy importante para que no nos lesionemos, no tengamos ningún tipo de problemas y podamos estar siempre activos para los fines de semana o el momento que nos toca jugar. Entonces aquí empezamos con los brazos, se le dan hacia atrás, es muy importante activarlos, 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 activarlos para entrar en calor y no tener ningún tipo de problema. Aquí vamos con las piernas, aquí, que es lo mejor que podemos hacer porque tenemos que cuidar un poco lo que es importante para nosotros para poder estar por siempre activos en el deporte. Aquí, después estiramos un poquito más acá, que se estiren bien los músculos para poder hacer un buen trabajo y aparte tener la técnica que necesitamos. Acá un costadillo también, que trabajamos aductores para no tener ningún tipo de lesión. Ahora sí, continuamos, continuamos con el trabajo, bueno, vamos con el segundo trabajo, que es importante, seguimos trabajando la parte interior, que es importantísimo. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando en los cuádrices, pierna por pierna, aquí el trabajo consiste, no hacia adelante porque nos podemos lastimar las rodillas, pero sí en la parte de atrás. Entonces, acá agarramos, ponemos en forma y empezamos, hacia atrás y agachamos. Ponemos ahora sí, concentraditos y siempre la mentalidad tiene que, el cerebro tiene que ir pensando en la parte que tú estás trabajando. Porque esa es la manera de concentrarnos bien y trabajar en el muslo que nosotros queremos. Hacemos 10 por pierna, acá miren, miren, hasta donde yo bajo, cuidando siempre las rodillas, que nos les damos las rodillas es complicadísimo, pero aquí estamos. Vamos trabajando, vamos sintiendo cómo se está trabajando y se va endureciendo los cuádrices. Imagínense, para la hora de hacer unos bolas de fuego del área, es importante tener la fuerza, la potencia. Aquí vamos, aquí vamos. Espacio, no manas, ahí nos lo pura, pero lo importante es hacerlo bien. Esto lo haces en tu casa, en el lugar que tú tengas, en el espacio importante, en tu sala, y trabajas muy tranquilo, muy cómodo. Bueno, seguimos, 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 porque esto no puede parar, son pocos minutos, pero si le damos la intensidad de vida, para poder hacer los trabajos y concentraditos, suficiente para el día tenerlo bien trabajadito. Es más, me encantaría hacer mucho trabajo más, que es la parte superior también, pero eso ya vendrá después. Entonces, seguimos con los trabajos, ya hemos trabajado con cuádrices, ¿no? Ahora, gemelo, vamos a trabajar gemelo, tranquilamente gemelo. Nos inclinamos un poquito y comenzamos a subir, ¿no? Y comenzamos a subir, y contamos hasta 15, 20, ¿no? Ahí comenzamos a subir los gemelos, que es importante para el salto. De aquí sale la fuerza, de aquí sale el impulso para nosotros elevarnos e ir al cabezazo, que es importante para nosotros. Entonces, aquí vamos trabajando, ya cuando vamos sintiendo que las pantorrillas van hinchándose un poquito y ya no podemos, ahí estamos viendo que ahí se está trabajando bien, ¿no? Vamos, vamos adelante, no se detenga. Y aparte, lo importante en esto es que uno se tiene que trabajar para uno mismo, ¿no? Y después acá terminamos, unos saltitos, ¿no? Y aquí seguimos el trabajo, porque después de las jornadas pantorrillas, seguimos con el saltito, que esto nos ayuda a trabajar un poquito más, y agarramos la fuerza, ¿no? Ahora vamos a hacer unos 20 saltitos. Y vamos a ir tonificando, pues, toda la parte de las piernas que hay sin portar para nosotros. Bueno, pues sí, de acá seguimos con la pelotita, después el trabajito, ¿verdad? Que el dominio es importante, de acá tenemos, ahora vamos a hacer también sentadillas, ¿no? Pero con salto, entonces, agarramos acá así y saltamos, ¿verdad? Saltamos aquí, ¿no? Bajamos acá un poquito y saltamos, un poquito y saltamos, ¿no? Aquí. Y aquí estamos trabajando, según todavía, ¿prende está? 12 repitillones a 15. Vamos sintiendo ahí que las piernas se van sintiendo. Listo. ¿Vale? Se siente la pelotita y agarramos la pelotita acá, avanzamos un poquito, como no hay espacio, hablamos acá así, ¿verdad? Y seguimos, seguimos acá, acá con la zurda, avanzamos. Lamentablemente no hay mucho espacio, pero todavía se puede jugar. Bueno, seguimos, 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 seguimos trabajando, izquierda, derecha, y ahí estamos. ¿Te dan cuenta? Después del trabajo de fuerza, a veces las piernas no te responden. Pero, estarle todos los días, un día así, en estos trabajos es importante, es importante. Porque a pesar del esfuerzo que haces, del cansancio que tienes, no se puede perder siempre la técnica. Bueno, seguimos, seguimos en el trabajito, ¿eh? No quiero que paren. Hay que darle, hay que darle. Por más que las piernas ya no respondan, pero no se imaginan que ahí está el trabajo. Ahí estamos ganando nosotros fuerza en las piernas para poder estar siempre al nivel que se requiere poder jugar una competencia. Yo te sé que creo que muchos de ustedes quieren ya empezar a jugar sus torneos, sus campeonatos. Entonces, creo que no hay tiempo para perder, muchachos, y continuamos, seguimos con los trabajos. Entonces, aquí empezamos, miren, hacemos hacia un costado, y mantenemos hacia el otro lado, y seguimos manteniendo. Todo con tranquilidad, miren, no hay nada que apura. Lo importante es que ustedes vayan sintiendo la tensión en los cuáderes, que esto nos va a ayudar, pues, a tener la fuerza para rendirnos realmente 90 minutos, sino hasta que el árbitro no toque el silbato final. Miren, ¿eh? Hacemos 8 por pierna, 10 por pierna, depende cómo cada uno de ustedes se encuentre, ¿no? Se encuentre en la parte física. ¿Ve? Aquí, vamos cuidando. Eso. Después de eso, aquí agarramos la pelotita. Pasamos a tocarlo aquí. Eso es. Las pulsaciones van acelerándose un poco más, pero seguimos trabajando en la pierna. Sabroso, sabroso. Y así vamos, así vamos trabajando en todo lo que es parte inferior del cuerpo. Y bueno, pues, ahora sí, queridos amigos de Ventanilla, llegó la parte final. Ya quiero ahora solamente despedirme, agradecerle al señor alcalde por la gentileza que tiene con ustedes, ¿no? De poderles llevar a, a pesar del momento que estamos viviendo, llevarles deporte hasta sus hogares. Bueno, en esta pandemia solamente quiero recomendarles a todos, por favor, cuídense, quédense en casa. A pesar que ya hay trabajos que se pueden hacer, no perdamos el cuidado. No perdamos de tener nuestra distancia hacia la otra persona que está ahí al frente o al costado de nosotros. No se olviden de la mascarilla. Ahorita no tengo la mascarilla yo porque quiero que ustedes me entiendan bien. Me entiendan bien, pero siempre ando con mascarilla cuidando. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para mi familia. No quiero contagiarme yo y después llevar el virus a mi casa. Entonces, son recomendaciones muy simples, ¿no? Y que si nosotros somos inteligentes, lo podemos hacer. Señor alcalde, deseo de todo corazón que se recupere. Y a todas esas personas también que han estado infectadas con el COVID, tengan fe en el señor, pónganle fuerzas, ganas para poder vencer este virus que nos está afectando no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Que Dios me lo bendiga. Cuídense por favor. Se lo desea a su amigo El Chorre Palacios.